Tienes un poder de seducción Pasas bien, que cuando estamos juntitos Te sientes mujer Entonces dime por qué sigues con él Te necesito urgente No te logro sacar de mi mente Ven a mí Si no te trata como una dama Si yo soy quien te mata en la cama Estás como bala perdida Y esperando que tú te decidas Necesito urgente Yo estoy adicto de tus besos Me mata tu perfume Me gustas en exceso Mi corazón lo sube Si no te trata como una dama Si yo soy quien te mata en la cama Estás como bala perdida Y esperando que tú te decidas Dame la oportunidad de tenerte No reto, te quiero por siempre Él te deja sola Yo no tengo el suelo ni la mente Yo no tengo nada que ocultar Me derrito cuando te veo llegar Por eso cuando lo hacemos Te necesito urgente Te necesito urgente Te necesito urgente Te logro sacar de mi mente Ven a mí Si no te trata como una dama Si yo soy quien te mata en la cama Estás como bala perdida Y esperando que tú te decidas Por él te, necesito urgente Necesito urgente Por él te Por él te, necesito urgente Por él te, necesito urgente Derry Vinci Nicole Bringer And the number one DJ Carlin Oye mi amor Te necesito urgente No te logro sacar de mi mente Ven a mí Si no te trata como una dama Si yo soy quien te mata en la cama Estás como bala perdida Y esperando que tú te decidas Por él te Necesito urgente Por él te Por él te Por él te Yeah, yeah, yeah